de las noticias nacionales. Mis amigos de Opiniones Encontradas, saludo fraterno a todos ustedes. Gracias por una vez más estar ahí y convertirse en lo preferido de este espacio porque para ustedes trabajamos, aunque hoy un poquito conturbado, todo el set completo, tanto Navarro, Junior Frutuoso, Sosa y quien habla, Juan Valdés, estamos un poco entristecidos por la muerte, la espiral de violencia prácticamente que sacude al país, pero especialmente nos tocó a Jaina cuando un coronel nuestro prefirió quitarse la vida en un acto que estremeció a la sociedad frente a una iglesia. Y ante esta circunstancia me gustaría escuchar en primer término al comandante Navarro para que exprese su parecer y dé su opinión con relación al acontecimiento. Saludos, licenciado. Muchísimas gracias. Buenas tardes, hermanos, amigos y compañeros. Bueno, pues, como usted acaba de puntualizar, es sumamente doloroso. La Jaina se siente totalmente perturbado ante esta situación de un muchacho joven, relativamente joven, muy joven, que hasta cierto punto nos hace, nos duele más fruto de que tenemos una amiga en común que se llama la licenciada Niurka Crispín, una persona a quien amo y respeto en demasía. Mis condolencias para la familia Crispín, todos los que están vinculados ahí. Y dolorosamente la semana, o sea, este mes ha sido fatídico. Lo que aconteció en Higüey, lo que aconteció en Higüey, y eso es algo sin precedentes a nivel nacional. Y yo creí, tenía la firme convicción de que a la hora de obtener un permiso para un arma de fuego, se hacía una evaluación psicológica al individuo. Eso yo entendía. Y digo esto porque el individuo en cuestión de Higüey, según informes de los lugareños, estuvo amarrado un tiempo detrás, en el patio de su casa, su propia familia determinó tenerlo bajo llave, fruto de un comportamiento excesivamente malo, psiquiátrico, etcétera, etcétera. Y conociendo ese prontuario, las autoridades, no obstante, le permiten un arma de fuego. Naturalmente será otro tema que en su momento el señor coordinador y el señor Roberto Rivera lo tendrán, lo tendremos que tomar, porque se dice que Bávaro, a nivel de armas de fuego, es tierra de nadie. Y concerniente a este muchacho de acá, del coronel, un muchacho joven, jovencito, todavía uno no sabe exactamente lo que ocurrió, qué lo llevó a esto. Porque aquí se está diciendo, se habla de los feminicidios, de la situación que se da con los feminicidios. El feminicidio no se va a terminar nunca, porque hay un caso muy particular, licenciado, y es el hecho de que algunos padres echan a sus hijas fuera cuando la muchacha cae en un embarazo. ¿Qué sucede? Que esta muchacha se agarra de lo primero que hay, porque ella tiene que subsistir conjuntamente con el feto. Viene un señor mayor y toma a esa muchacha, se hace cargo de la barriga, la costea de todo, incluso a algunos le han dado casas, tienen conocimiento de algunas personas, algunos hombres que le han amueblado casas, no obstante el embarazo no ser de él, y cuando el muchacho tiene uno o dos años o tres años, sucede y viene a ser que el hombre la encontró con el padre del embarazo en la propia cama. Dicen la gente que el momento es que determina la situación, y es real, porque hay cosas que duelen más allá del alma, más allá del alma. Entonces, vamos a escuchar en tal sentido la opinión de los demás, el licenciado Fructuoso y el licenciado Sosa. Bueno, buena noche, gracias por permitirme las palabras. Cuando nos levantamos en la mañana, claro está, pues, Noticias Nacional RD, esa fue la primera información que vimos en las redes sociales, que un coronel se había asustiado ahí frente al Banco de Reserva en la iglesia, de una vez nosotros bajamos a ver, y efectivamente, ese joven Valerio Crispín, ese es su nombre, lo veía casi tres o cuatro veces a la semana, le visitaba una amiga ahí atrás de mi casa, donde yo vivo, y siempre un muchacho muy amable, muy complaciente, un muchacho que se veía, que no se medía con nadie, un muchacho tranquilo, pero Dios y él sabrán cuál fue la circunstancia, pero lo que se está rumurando, la voz populi del pueblo de Jaina, San Cristóbal, que supuestamente él se había separado de su esposa, supuestamente, y fue allá al lugar, parece que vio, no sé, un menudo raro, y emprendió a tiro con la casa de la esposa, tiró hasta bombas, ahí están los medios digitales, y cuando vino allá para acá, se fue a la madrugada, cuando vino allá para acá, entonces, se paró frente al Banco de Reserva, está la iglesia católica, encendió su carro, y de ahí, supuestamente, le pidió perdón al señor varias veces, y dijo, el señor que me perdone por lo que voy a hacer, o por lo que hice, y ahí, entonces vino, el disparo en la cabeza, o en la frente, ahí en el pecho, pero si yo le puedo decir que, yo conozco a su hermano, a Cristóbal Santana, conozco a la familia, conozco, donde él vivía, ahí en Villapenca, la verdad que era una persona, que ya es poco hablar, y a veces, las personas tienen problemas, y no lo comunican con los demás, y le hago un llamado aquí, a los jóvenes, a los jóvenes adultos, a todo el mundo en general, siempre hay un amigo, que espera que usted lo comente algo, siempre hay una persona, un familiar, que espera que usted lo comente algo, hay cosas que se pueden, sostener, si usted lo comenta más para adelante, esos casos de la mujer, y ahora mismo, como decía el compañero Navarro, muchas lo hacen, muchas no, pero el hombre ya tiene que estar adaptado, que si, verdad, que se encontró algo, o sea, retirarse, que es lo que más en la vida hay mujeres, como hay muchos hombres, y las mujeres, si no quieren a un hombre, entonces no, no le cojan lo que él le pueda dar, si usted no lo quiere, ni lo ama, ya díganle, mira, no podemos estar, y así los hombres se van acostumbrando, pero, ese no es el tema, para que una mujer, para que un hombre, vaya, a heredir a una mujer, si le encontró a mí, usted reza el Padre Nuestro, y se va a quemar para adelante gente, de aquí nosotros, de este programa, nuestra condolencia, a la familia completa, al municipio de Jaina, que está muy devastado, por esa horrible noticia. Sí, mire, señores, este caso, llegó, con tanta fuerza y presión, a todos los sectores de Jaina, Pedra Blanca, Nígua, porque esa familia, según versiones, que han llegado a nosotros, es una familia, con mucho, mucho arraigo, aquí en estos sectores, mira, mira, porque un coronel, joven, dinámico, inteligente, mira, supera, a, a Higüey, donde un elemento, mató a seis personas, entonces, todo ese tipo de cosas, trae, que los pueblos, o sea, se, 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 se desgranen, aquí hay que crear condiciones, las autoridades, los curas, la fiscalía, hay que llevar mensajes, a los jóvenes, porque son los primeros que cometen los errores, pero, como dice Junior, el caso de las mujeres, es un caso de nunca acabar, hay que estar aquí, hay que buscar, hay que resolver, porque, cada día, se están presentando más casos, ya las mujeres son autónomas, lamentablemente, después de que se hacen profesionales, en sus manos, se van, y se perdió todo, pero hay que seguir para adelante, porque Dios es grande, Dios, nos creó a nosotros, primero, vamos a luchar por esa situación, para que haya paz, armonía y amor. Yo pienso que, la, ante la espiral de violencia, que sacude, a gran parte del país, las autoridades, nuestras, los versados, en esos conocimientos, todo el que tiene que ver, psicólogo, y todos esos profesionales, de la conducta humana, tienen una seria responsabilidad, con este país, porque entiendo, como decía, el compañero Navarro, que, algo hay que hacer, un estudio de fondo, para saber, qué está sucediendo, en la sociedad dominicana, porque, si bien es cierto, que nosotros, somos los primeros, que estamos de acuerdo, con que la mujer, ocupe su rol, en la sociedad, de que la mujer, tenga libertad, tampoco, eso se puede convertir, en un libertinaje, porque, cuando un hombre, se ve acosado, se ve acorralado, y sabe que como quiera, lo que haga, va a caer preso, le van a destruir su carrera, pues regularmente, tienden a cometer, esa clase de errores, vuelvo y digo, no es una justificación, como decía el compañero, Junior Fructuoso, ni como decía, el compañero Navarro, ni el compañero Sosa, yo creo que hay que hacer, un estudio más profundo, en la sociedad dominicana, los hombres pensantes, las mujeres pensantes, de nuestro país, tenemos que reconsiderar, nuestro accionar, tenemos que pensar de nuevo, tenemos que reencontrarnos de nuevo, tienen que volver a tener las reuniones familiares, tienen que volver de nuevo, las cosas que anteriormente, nosotros dimos de lado, quizás, por desconocimiento propio, quizás, porque la vida, nos ha llevado muy deprisa, quizás, porque estamos en una espiral, de desconocimiento, de desconocimiento, muchas veces, nos aventuramos, a cometer errores, de esta magnitud, yo quiero también unirme, como dice, el compañero Junior, a los familiares, del coronel, fallecido, pero deja un mensaje, también, porque decide ir a una iglesia, que quería decir, que dejó de decir, el coronel, eso será algo, que ya no lo podremos saber, pero vamos a agarrarnos de Dios, como han dicho, los compañeros, y que le conceda, conceda consuelo, a esa familia, que conceda consuelo, a todos, Jaina, pero también, cuando el compañero Navarro, estableció lo que pasó, en Higüey, eso debe llevarnos, a las autoridades, a las autoridades, atención, presidente Abinader, tenemos de todo, en el país, pero hace falta, concientizadores, hace falta, crear una política, de concientización, a la ciudadanía, de los peligros, que nos acechan, ante el diario vivir, si una persona, por cualquier situación, del diario vivir, toma acciones, como esta, pues entonces, estamos perdidos, decía una vez, un comunicador, dominicano, cuyo nombre ahora, no recuerdo, decía que cuando la vida, se convertía, en material gastable, todos, estábamos en peligro, de muerte, yo abogo, como dicen los compañeros, como establecemos aquí, en el programa, que hagamos un encuentro, yo mismo, quizás en algún momento, voy a proponer, hacer reuniones, con la sociedad jainera, no solamente, por el caso ya del coronel, sino otros casos, que hemos tenido en el pasado, y se nos olvida, entonces vuelve y se repite, en el tiempo, como una recicladora maldita. Gracias, agraciado o desgraciadamente, o desgraciadamente, preferiblemente, es mejor utilizar el término, de involución, la sociedad nuestra, no evoluciona, sino que involuciona, la sociedad, perdón, ha, confundido, la libertad, con libertinaje, desgraciadamente, y, ese bombardeo, para, deteriorar, nuestra sociedad, máximamente, la sociedad, emergente, entiéndase, niños, adolescentes, y jóvenes, da pena, que los jóvenes, hoy, en vez de decir, quisqueyano, eh, himno nacional, digan, quisqueyano valiente, oiga, 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 dónde va el asunto, ya los jóvenes, antes nosotros, cuando éramos niños, eh, bueno, podíamos ver jóvenes, bañándose, y no había problema, hoy día, ya los, los niños, niños, a los 14 años, lo que tienen, quieren es, sexo, y algunas madres, se descuidan, sigue, increciendo, ese, bombardeo, de niños, pariendo niños, o niñas, pariendo niñas, niños, eh, un ejemplo, más fehaciente, y, eh, fácil de comprobar, es, primero, el mensaje, o los mensajes, subliminales, desde el punto de vista musical, lo que si se puede llamar música, a lo que, suena en la radio, y si usted no escucha, a un tal, ni que, bullying, usted está, desfasado, si usted no escucha, a moza, usted está, desfasado, el biberón, si usted no escucha, ese individuo, usted está, desfasado, y esos, esos metamensajes, que le envían, manga tu tabla, ¿sabe lo que significa eso? Manga tu tabla es, consigue tu pistola, y ella se la bebe toda, se la bebe toda, pero aquí empezó, pero por Dios, oye, aquí empezó, en una ocasión, un adefesio, musical, cuyo término era, a ella le gusta la gasolina, dale más gasolina, lo que quiere decir eso es, montala, que ella por gasolina, ¿sabe cómo es? Sí, 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 ella por gasolina, ¿me doy a entender? Entonces, ese deterioro, viene desde el año 1965, utilizaron una metodología, de deteriorar nuestra sociedad, aquí se ha armado, un lío, con quien fuere, en un momento dado, y nosotros estamos bien feos, bien feos, aquí no hay conciencia, la juventud, no hay conciencia, y, tan desconcientizados estamos, que ya tenemos en las redes, pleitos entre estudiantes, y profesores mirando eso, profesores mirando el pleito, y no se meten en eso, aportando a su gallo, señores, aportando a su gallo, o a su gallina, entonces, nosotros tenemos un gobierno nuevo, que como le decía yo, hace unos momentos, en una entrevista, que tenían aquí, con Wilson Uceta, una persona, que merece todo mi respeto, que bien, Wilson Uceta, con el doctor Ramírez, estaban aquí, yo estaba aquí, que bien, y Wilson Uceta, desde aquí, mis mejores para bienes, mi respeto para usted Wilson, se le quiere, se le estima, se le respeta, lo mismo que usted me da, eso le doy, respeto, estima, alta estima, gracias por eso, y de aquí para allá, lo mismo, y decía, y hablábamos, se planteaba la situación, del crecimiento, del ayuntamiento, pero, el crecimiento, del ayuntamiento, está a medias, está a medias, hablando de ese tema Navarro, y dándole continuidad, y perdón, continuidad, adelante, al programa que hicimos el viernes, o sea, nosotros aquí estábamos, y usted no estaba, y no hizo mucha falta, gracias, usted a mí también, nosotros estamos aquí, nos hemos estado extrañando, estábamos, practicando, haciendo la evolución, de los políticos malos, de la provincia de San Cristóbal, pero especialmente, y nos quedamos cortos, mesuramos como unos 4 o 5, verdad, y queríamos que usted nos ayude ahí, verdad, políticos malos, hay políticos buenos y malos, nosotros mesuramos a Mariquí, entre dos, y Quiñones, mesuramos a Guadal, y mesuramos a, a Tulio, pero falta mucho más, a Melanio, mesuramos a Melanio, pero falta más, también a Manolo Mesa, lo mencionamos, a Pío Carrera, falta mucho más gente, usted nos ayude ahí, como usted, está metido en el área de deporte, que es el político que colabora con el deporte, con la, está con la coordinadora junto, quiénes son los que apoya la coordinadora, el problema, previo a lo que usted conteste, compañero Navarro, hay que decir que pusimos una, una tabla, de buenos y malos, entonces solamente hubo uno, que el compañero Junior salvó, me lo voy a reservar, pero Junior salvó uno, después todos los cuatro, parece que se quemaron, que eran malos, eran de quemados, bien, dice Junior, el problema, de los políticos, en Jaina, casi siempre, se debe, a la fuerza, que ejerza el partido, al cual él pertenece, en ese momento, fundamentalmente, hay, individuos que llegan a la alcaldía, entiéndase, a la sindicatura, con un propósito, pero agraciado, desgraciadamente, el partido, le baja una línea, y tienen que obedecer, ese lineamiento, aquí no, salvo, uno o dos, por ejemplo, en la alcaldía, no ha pasado, un individuo, que es real, y verdaderamente, se preocupe, por la población, jainera, donde voy, bueno, pregúnteme, cuando un síndico, o un alcalde, ha ido, al congreso, buscando, que a Jaina, se le otorgue, uno o dos centavos, por galón, de gasolina, de refinería, no, no hemos escuchado eso, no hay, en toda la historia, Jaina se fundó, en 1951, pues, más allá, y yo tengo, el primer síndico, de Jaina, no, no había, era jefe de distrito, como lo que llaman, exacto, bueno, eso está por ahí, unos documentos, que yo tengo, que tendríamos que prepararlos, pero, dolorosamente, vemos, algunos politicastros, que llegan, se hacen en Jaina, y, a los tres años, ya no son Jaineros, ya no son de aquí, ahora, porque Jaina, nunca ha visto, nunca ha visto, un síndico, oriundamente de Jaina, si oriundo de Jaina, yo tengo de conocimiento, existe la falacia, la mentira, inculcada, a Martillazo Olímpico, del, yo no soy Jainero, vienen, de San Juan, de Asua, de San Pedro de Macorís, de, de Santiago, el que trae Santiago, vienen en chancleta a Jaina, con calipso amarrado, con alambre, con alambre, o con soga, y se hacen aquí, y tienen casa aquí, de tres y cuatro niveles, y tienen negocio, y no son Jaineros, y se mudan a, a otro, no, desde aquí, después de hacer su casa aquí, de cuatro niveles, me cuenta, y estoy hablando con conocimiento de causa, después que tienen sus casas aquí, y sus bienes aquí, lo trasladan, a otros lares, pero eso es un estudio, que tenemos que hacernos, y una, y una preocupación, yo creo que Jaina, debe estar perdiendo a eso, Jaina, eso es un estudio, que tenemos que hacer nosotros, porque, eso no debe continuar pasando, que está pasando, por qué pasa eso, por qué lo permitimos, es que hemos sido tan permisivos, hemos sido tan, tan tontos, tan estúpidos, como cuando, cuando la época de los indígenas, que venían y nos traían con un espejito, hay que ver que está pasando, y hay que ver, cómo enfrentar ese fenómeno. Mire, lamentablemente, es un fenómeno político, nosotros antes, yo soy del 12 de Jaina, igual que Valdés, pero, amamos a Jaina, sin embargo, la gente de Jaina, no entiende, porque, me decía una muchacha, esta tarde, Don Sosa, lo que pasa es que los jaineros son malos, hasta con ellos mismos, yo no digo eso, el elemento no es que sean malos, o sean buenos, el elemento es que se hagan obras, se manejen, se hagan inversiones, inversiones para la gente de aquí, que no hay, no hay condiciones, y las facilidades están aquí, señores, el pueblecito más rico, de esta demarcación, es Jaina, tiene la mejor zona industrial, de estas latitudes, tiene, las mejores inversiones, toda esa zona, está, mire, demasiado recurso, mire, mire, ¿cómo usted valoró a la gente de Jaina? No, perdón, perdóname, Junior, 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 déjalo que él termine, déjalo que él termine, yo soy chiquito, pero soy guapo, perdón, entonces, yo adoro, amo a la gente de Jaina, por su buena voluntad, por su cariño, su salsa, su aspecto, pero cuando, esta mañana, yo supe, que ese coronel, un muchacho, un crispín, un muchacho de nada, se suicidó, y eso, eso es grave, hay que pensar, para que la autoridad entienda, llaman al presidente, lamentablemente, hay que buscar mecanismos, que traigan, el levantamiento, de Jaina, y que su muchacho, y su gente, no es como antes, antes iban a amarrarse a pie, después iban a la universidad autónoma, a pie, o en huagua de Jaina, es ahora, que hay que meter la mano, por este pueblo, porque este no es chiquito, los mejores recursos, están aquí, refinería, todas estas cosas, estamos, miren señores, aquí hay de todo, pero la gente, no quiere poner caso, para ayudar a este pueblo, a que salga adelante, lo que tu iba a decir al político, tu le estabas preguntando, al compañero Navarro, yo quiero entrar a ver, que es lo que está pasando, con los políticos, Navarro, la gestión del 2000, hasta el 2020, los 20 años, ¿verdad? del 2000 al 2020, hemos tenido, uno, cuatro síndicos, en esos 20 años, Marino 2002, 2006, ¿verdad? Concesión 2006-2010, Marino 2010-2016, y Ovaldo 2006-2020, así, ¿verdad? Sí, en esos 20 años, de esos cuatro, no, bueno, cuatro síndicos, son tres, tres, Marino, Concesión, y Ovaldo, en los últimos, ¿no estuvo Manolo en mesa también? No, y volvió Marino, porque hay que verlo, Manolo no estuvo, volvió, 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 en los últimos 20 años, Manolo fue en los 24, 94, ¿verdad Manolo? ¿Y Concesión? En el 2006, estaba metido ahí, ok, ok, estaba Marino, Concesión y Ovaldo, Marino fue dos periodos, diez años en esos 20, Concesión cuatro, Ovaldo lleva cinco años, ¿verdad? Cinco, bueno, en esos 20 años, de esos tres síndicos, que ha tenido Jaina, en los últimos 20 años, ¿cuál usted cree? Que lo ha hecho peor, en esos tres años, peor en infraestructura, peor en el manejo de la nómina, peor en el gasto, superfluo, de lo que es, claro, de entrada te diré, muchísimas gracias, que, primero gracias, fructuoso, pero de entrada te diré que, lo primero es que, las conceptualizaciones que, que emanen de aquí, no son cosas personales, estamos hablando del político, del político, no es lo personal, nada, nada, fíjate, Luis Alberto Concepción, para nadie es un secreto, que Luis Alberto Concepción, es mi amigo personal, mi amigo personal, pero confundió, la alcaldía, con el banco, agraciado, desgraciadamente, para mí, para mí, es uno, de los, alcaldes, que han pasado por ahí, con menos cuestionamiento, desde el punto de vista, del gasto del, del erario, desde ese punto de vista, porque, incluso, le pusieron 5, 10 y 20, 20 y 10, le pusieron 5, o 20 y 10, 20 pesos, tenía todo el tiempo, porque da 20 pesos, bueno, pero, en lo, concerniente, a, las atribuciones, que tenía que ver, con los barrios, y las juntas de vecinos, a mí, me consta, que Concepción, no había que llamarlo, dos veces, y ese teléfono, siempre estaba abierto, y Concepción, se aparecía, en cualquier lugar, a la hora que fuera, este, yo fui testigo, ocular de eso, Marino Lora, mi amigo, y hermano, entramos incluso al PED, creo que juntos, por aquellos tiempos, en que el PED, era guerrerista, era un, partido de vanguardia, y la gente, vivía rabiosamente, que incluso, hubo un momento, que hubo una sección, del PRD, que fue tildada, de comunista, o pro comunista, si así es, real y verdaderamente, no era así, porque, hubo una, una situación, que se dio, en República Dominicana, y que todavía, permanece, y es, que los individuos, que le hicieron daño, a este país, en el año 1965, militares, tengan vigencia, en la sociedad de hoy, se obvia la historia, se obvia la historia, recuerda que tuvimos, una secretaria de educación, que prohibió, en las escuelas públicas, que se hablara, de los 12 años, correcto, hubo una, Malagón, la Jacqueline Malagón, prohibió, terminantemente, Delgado Malagón, Delgado Malagón, que, se hablase, de los 12 años, los 12, fueron estos años, de Joaquín Balaguer, el individuo, que fabricó, los cementerios, y los expandió, los expandió, porque aquí, murieron, más gente, por detrás, con Balaguer, que por delante, es un acto criminal, criminal, para mantener, mantenerse, en el poder, de la fuego y sangre, de la fuego y sangre, por eso, la gente, por ejemplo, no permite, y permíteme una cosa, no permite, eso se expandió, como un fuego maldito, no permite, y, y, y golpea, sistemáticamente, la, la acción de, de Guido Gómez, por eso no cala, Guido Gómez, porque Guido Gómez, le hizo guardia de honor, a Joaquín Balaguer, Joaquín Balaguer, el hombre que tiene que ver, con la muerte de su papá, y mató a su papá, el hombre que tiene que ver, con la muerte de su papá, y le hizo guardia de honor, mire, yo me muero, me mato ahí mismo, lo hicieron hace guardia de honor, no importa, que da cañando, dejo el trabajo, dejo el cargo, yo dejo el cargo, pero, una cosa es con violín, otra cosa es con guitarra, papeleta, mató a menú, y morocota, se lanzó con todo, hace tiempo, no me hable de concienciación nadie, seguimos con los síndicos, ya no lo dejo, entonces, es que una cosa, sale con, sale, viene con otra, o sea, se la, se la, una a la otra, se con la otra, gente se enlace de Navarro, entonces, entonces, Marino Lora, que es mi amigo personal, pero para mí, uno de los peores, alcaldes de Jaina, fue Marino Lora, para mí, uno de los peores, alcaldes, porque Marino ligó, sus circunstancias, con sus obligaciones, te lo dejo ahí, ligó sus circunstancias, con las obligaciones, que tenía como alcalde, todo el mundo sabe, lo que yo quiero decir con eso, si seguro, seguro, que le entregó, el ayuntamiento, su esposa, entonces, entonces, concerniente, al actual, distinguido, y respetado, Osvaldo Rodríguez, Osvaldo, es mi amigo personal, también, yo no tengo enemigos, está rodeado ahí, de una gama, de individuos, que quieren hacer algo, por Jaina, pero no, no, hay un grupito ahí, hay alguien muy pegado a él, muy ligado a él, muy ligado a él, primero que él dice, que él no le hace favores a nadie, ¿cómo? hay una persona ligada a él, pegada a él, pie con pie, que incluso, llega primero que el alcalde, y ese individuo, si usted va y le dice, mire, yo quiero este favor, y dice, yo no le hago favores a nadie, yo no estoy aquí para él, el alcalde sabe eso, que él dice eso, ah, pero fue a ese que le hicieron como alcalde, fue a ese que la población, el alcalde sabe, porque ese señor, usted ha dicho muy grave, pero ese señor, entonces, ese señor, ese señor, por Dios, se ha tornado, hizo la campaña, se ha tornado inaccesible, pedante, pero el pueblo no eligió a ese señor, el pueblo eligió a Osvaldo, él tiene que trabajar, para que lo eligieran, en las próximas elecciones, se debe de terminar eso, ay Dios mío, se debe de terminar eso, hay que esperar tres años más, hay que esperar tres años más, ¿eh? ¿qué usted dice? no, que eso no está bien, en torno a eso, ahora le han puesto en Jaina, a Osvaldo, un mote, el engreído, ay, 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 eso es, eso es lo que se está determinando, se dice en los, en los anales, eh, Osvaldo, no, no, no vaya a donde ese hombre, ese hombre tiene un engreimiento, no, yo no creo una cosa así, no, yo no lo creo tampoco, pero yo, yo ando en los barrios, ¿y dicen así? yo ando en los barrios, mi hermano, ay, 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 yo ando en los barrios, pero, pero, no, mire, ¿y cuáles son los elementos, que tienden, que tienden, a producir, tanto alcalde, malo, en Jaina? lo primero es, lo primero es, que, los partidos, determinan algo, o el, el alcalde, determina ser, tal o cual cosa, pero el partido, es que determina, si alguien al cabo, lo que va es esto, no, 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 lo que va es esto, hay un crecimiento desmedido, dice el, eh, diputado Tulio Jiménez, de la nómina, en Jaina, ¿a lo dijo Tulio? se está, se está haciendo, se están haciendo, desmedido, de, de la nómina, eso es grave, entonces, hay que ver, dice Tulio Jiménez, necesariamente, esto hay que buscarle, la, la, donde está el meollo, que es lo que real, y verdaderamente pasa, porque, la culpa, de que real, y verdaderamente, tengamos, eh, autoridades malas, desde el punto de vista político, la tiene la propia sociedad, usted me preguntará, ¿cómo? fácil, la mayor parte, de la gente seria, no quiere incursionar en política, ¿pero por qué? se lamentaba, no, la pregunta es, independientemente de por qué, porque dice que Tulio no roba, que son, que son ladrones, que son tecatos, que son que yo qué, traficantes de drogas, etcétera, etcétera, la pregunta es, dejamos la silla vacía, alguien la debe ocupar, compañero Navarro dice, entonces, ahí capitalizan, con perdón licenciado, ahí capitalizan los malos, porque aquí, no, entra, la, el ruego del padre negro, el ruego del padre negro, cuando estaba muriendo, que le dijo a su hijo, hijo mío, en cuanto te sea posible, y de manera lícita, consigue dinero, y si no, y si no puede conseguir dinero, de manera lícita, consigue dinero, consigue dinero, en Jaina, supuestamente, había un plan, un plan de asfalto, llegó la semana pasada, por este, canal noticia, nacional de R.D., le informaron, ellos, porque la noticia, que más se ve en Jaina, pero vemos que, obras públicas, de línea de ascensión, ellos están saltando los barrios, por ejemplo, no concluyen, por ejemplo, se meten a una calle, sector de Villarilla, por ejemplo, tiene seis calles, afaltaron dos calles y media, y ahí cruzaron, al barrio San José, yo creo, que de un punto de vista, eso le hace daño, al Estado Dominicano, porque si ustedes, verdad, lo mandan, afaltar un barrio, tiene acero, y conté en esos barrios, la calle está muy, pero muy mal estado, entonces, no la dejan a mitad, y coja para otro barrio, termine ahí, concluye ahí, tiene que ir a otro sector, nosotros estamos, claro, que obra pública, mandó a faltar, a todos los barrios de Jaina, porque esa persona, que está ahí, de línea de ascensión, me dice Sosa, y así lo vemos en el país, que era una gran labor, ahora parece, que los políticos de Jaina, los del gobierno, como que no lo dejan trabajar, y nosotros queremos entender, que usted nos explique, como usted, qué está pasando, qué puede pasar en esa parte, qué consecuencias, porque también dicen, que supuestamente, donde no haya acero y contiene, tampoco van a afaltar, por eso no es culpa de los pueblos, que no haya acero y contiene, eso es culpa de las autoridades, que cada sector, debe tener acero y contiene, entonces si dejan esos barrios, sin afaltar, para que no tengan ser y contentos, ¿qué puede pasar después? De línea de ascensión, no sabe eso, yo creo que no lo sabe, no lo sabe, pero por aquí lo va a saber, aquí tenemos un amigo, previa a que usted responda, el compañero Navarro, lo que le está diciendo, nuestro amigo, yo no soy tu gusto, quisiera decir, que, bueno, señores, sigo insistiendo, para que el compañero Osvaldo, si se puede decir compañero, porque somos del mismo, ¿verdad?, estamos aquí en Jaina, venga a este espacio, para que se defienda, para que hable, para que nos diga, no estamos esperando, Osvaldo Rodríguez, venga aquí, no nos lo vamos a comer, lo que vamos a conversar con usted, para que usted le explique a Jaina, sobre todas estas cosas que Jaina dice, los otros días, perdónenme, el compañero Navarro, el compañero Junior Frutuoso, dijo algunas cosas de usted, y yo hasta los defendí, porque creo, en usted, creo en usted, aún creo en usted, no obstante, que le dije, usted me falló, pero son cosas personales, pero venga aquí, que usted de aquí, este espacio, no nos lo vamos a comer, aquí lo que vamos a ponerlo a usted, de cara a la ciudadanía, para que Jaina sepa, qué es lo que está pasando, en esa alcaldía, compañero Navarro, fíjate, Junior, en Jaina, se da el siguiente caso, o no solamente en Jaina, en varios municipios, va a suceder, lo mismo, va a haber más asfalto, para un municipio, que para otro, todo va a depender, de las encuestas, en función de él, quien tú tienes como contrario, aquí surge, en Jaina, Antonio Brito Rodríguez, ay papá, Antonio Brito Rodríguez, ay papá, las encuestas, ya ellos tienen las encuestas, de por dónde va Antonio Brito Rodríguez, y por vía de consecuencia, hay que tratar, de recuperar, los barrios, que desde el punto de vista político, e ideológico, está perdiendo el PRM, pero ¿por qué partido va Brito? No importa que haya Nacañato, porque es real y verdaderamente, lo que se le teme es, a los extra partidos, la inclinación, a los, de los extra partidos, por Antonio Brito Rodríguez, mi amigo personal, y quizás, es posible, que, yo sea parte de esa, de esa, esa estructura, de esa estructura, porque, creo el, en el individuo, primera vez que voy a ver, no va a comer tiempo político, primera vez, eres un individuo abierto, y, y dicho sea de paso, el PLD, yo, perteneco al presidente, el mundo sabe, el comité central, se está abocando, ahora mismo, a sacar, por la salida de Brito, y, muchas cosas, pero el PLD, se está abocando, a sacar, un candidato, único, tiene que buscar, un individuo abierto, como Antonio Brito, pero, volviendo al tema, en cuestión, eso tú lo vas a ver, en varios, municipios, donde el PRM, tenga la cabeza, y donde surja, un individuo, que, pueda ser, la contraparte política, y, destutanar, al PRM, esto no es un juego, personal, porque aquella balacera, y eso, eso se acabó, eso fue cuando, la gente de Pacheco, convirtieron, en la Cámara de Diputados, en un oeste, y va, 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 porque aquí se va, a la desmemorización de la población, a que la población pierda la memoria, y mientras continuemos así, veremos un día, fíjate que el presidente de ustedes, llamó a los foques, y bolivitas, para, para ocupar una curul, en la Cámara de Diputados, y ya no, Bolíbal Valera, el boli, el boli, y yo te digo, San Domingo Oeste, exacto, y yo te digo, que, cuando la gente de Valía, la gente de Valía, se aleja, del aspecto político nacional, y surgen, personas, sin hablar, en desmedro del boli, a quien tengo el gusto de conocer, sin hablar, en desmedro personal, un joven emprendedor, si, pero políticamente, no está preparado, independientemente, por una cosa, es con violín, oye, fructuoso, no todo el que ama a salida, sabe hacer en Yaniqueque, mucho, muy preparado el boli, igual que esto tengo a Matías, independientemente, a los que le han dado, le han dado forma, a los que el país, en las redes sociales, es igual que mi amigo, Juan Roberto, Guante, Robert, el dueño de este canal, hoy si mañana, el peleo que lleva como diputado, Robert gana de línea, porque tiene una plataforma, digital, la problemática, una plataforma, que va mucho más allá, de los políticos, y los partidos políticos, mucha gente así, es que si tú me llevas a Roberto, a la Cámara de Diputados, sin conocimiento de política, es un bulto más, allá se hace conocimiento, no, 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 oye, pero para llevar, un agente ligado al narco, para llevar un agente, no, hay diputados de ustedes, ligados al narco, pero el agente del PNR, delgado a narco, si, no te preocupes, oye, no te preocupes, no te preocupes, que por ahí viene un agente ligado, el biogotaprezo de Gutiérrez, incluso, óyeme, el biogotaprezo de Gutiérrez, óyeme, oye, déjame explicarle, incluso, te voy a dar un dato, espérate, te voy a dar un dato, no, 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 para llevar un pañate, oye, oye, para llevar el diputado, no, no, para llevar el papel, oye, no, dame un segundo, ¡Oyeme! ¡No, no, no! ¡Déme un segundo! ¿Cómo que llamaba el secretario de Educación que tiene problemas en la mano? ¡Mé! ¡Va a manarte! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se le murió a su papá! ¡Ay! ¡Se le murió a su papá! ¡Nos vamos a morir todos! ¡Oyeme! ¡Ay! Por ahí, unas empresas fantasmas de un diputado ¡Ah, no sé eso! ¡De un diputado! ¿Ese negocio es el impuesto? ¿Negocio? Sí. ¿Y la empresa dónde está? Sí, una empresa ¿Y la empresa dónde está? El COVID se la llevó ¡No, compañero Navajo! Usted habló ahorita de Antonio Brito Rodríguez A mí me gustaría decir con el perdón del... Un segundito, un segundito para que tú lo digas que Antonio Brito Rodríguez es un hombre fácil yo creo de fácil acceso de fácil no, no, no un hombre fácil de fácil acceso que habla el lenguaje del pueblo un hombre sumamente trabajador hay que decir eso muy abierto y muy abierto sumamente trabajador trabaja como poca persona yo lo sabía ¿no? Sí, sí Brito Brito es un hombre sumamente trabajador yo no estoy diciendo con eso yo no estoy diciendo con eso que él vaya a ser o no vaya a ser síndico pero quiero decir quiero decir que donde se pase se pasa tiene calidad tiene calidad y ojalá pudiera ser el síndico de una demarcación como esta necesitamos un hombre así aquí Sosa Sí, mira Valdello antes antes Valdello a Brito y a su equipo en el 12 de Jaina ayudamos a que se formaran como políticos en el 12 como políticos y entonces él le interesa a Jaina no el 12 de Jaina el 12 de Jaina es el Distrito Nacional Queremos que Brito reciba el apoyo y no estamos en campaña porque no nos ha dado nada primero tiene que venir a hablar con Roberto aquí alineados y ponerse cerca del trono para que tú le haces una pregunta a Navarro que a mí me gustaría que tú continúes brevemente por ese derroteo Sí, mire Navarro Navarro me decía a mí el Moli y Santiago Matías son personas que al igual que Robert jóvenes que se han destacado en los medios sociales en las redes sociales haciendo plataformas digitales y eso es lo que está viviendo el mundo ahora mismo miren lo que el PLD no tiene son diputados narcos como está el de Gutiérrez como está la esposa de Miki López y tampoco diputados que falsifiquen identidad como Nuria descubrió un diputado ahí que es diputado de México y diputado aquí y ellos se han quedado tranquilos entonces ya el PLD más bomba ya no ¿cómo te digo? No aguanta más no porque es igual no porque es igual cuando tú vas a correr los ratones al final el ratón le va a brincar y ya el comité político del PLD el comité político se va a caer en la tribuna el comité va a defender esos grandes hombres y mujeres que el ministerio público cambiaron lo cambiaron a todos porque todos tienen cola todos tienen cola hasta ahora no hay un miembro un miembro del comité político detenido hasta ahora son perseguidos son perseguidos no detenidos pero sí perseguidos tienen cola y solamente quedan ya hablando del comité político ahora hay comité central como yo te siento orgulloso y el mismo Ramí Jiménez Peña dijo ¿quién? Ramí Jiménez Peña de la fuerza del pueblo el ex procurador dijo que hayan y se le violan todos sus derechos el mismo si no dijo Ramí Jiménez Peña que él no podía estar preso en una casa ordinaria dijo el ex procurador él sabe de ley y no yo ¿tú no sabes de ley? yo era abogado lo que dijo Ramí Jiménez Peña pero no pero Junior tú eres abogado no vengas un ratoncito aquí yo sé que está preso ilegalmente ahora lo está diciendo un ex procurador de la República Padre Barlet oye Llegaray 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 está en una sui está en una sui en Najayo oye lo primero que que lo liga que lo liga que lo liga que le debe que le debe el uno al otro no no nada no está hablando altamente con la ley miren ajá hay el comité político pero no me digas que tú no sabes de ley porque soy abogado soy abogado y el abogado es muy bueno lo que pasa no me digas con eso lo que pasa es que nosotros estábamos dejando que los ríos coja su causa mire ya oye eso oye eso ya el comité político del PRD va a defender esos grandes hombres a defender no eso fue lo que tú dijiste a defender eso fue lo que tú dijiste a defender con Gargaldía lo defendible a esos grandes hombres ese comité político del PRD hoy culminó ya su plan de trabajo institucional ay ahora verán esos 45 hombres en todos los programas incluso hay uno que viene para esta tribuna ay ay que venga pero quien es que venga oye oye el ingeniero miembro del comité político y el mejor técnico que ha parido la república dominicana pero quien es en materia energética quien nada más lo va a decir nada más el que le dio el cáncer la cosa nada más segura nada más segura ese hombre está enfermo él no está bien él está en un listado él es un millonario sí señor bueno el hombre tiene mucho estado trabajando que venga usted lo sabe es el mejor técnico oye pero el profesor de año 1980 oye pero oye el ingeniero él viene para acá ¿cuánto fue esa pregunta? confesó confesó tener que comer magico aguacate antes dos años antes del PLDC por Dios mío Dios mío se va a caer 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 para que no cayera preso recuerda que Rame lo acusó el ministerio público en la misma gestión del presidente de Andrés Medina sin razón y fue no porque fue un adendo un adendo que el doctor Leroy Fernández firmó para la calle Casavito entonces cuando fueron abogados al expediente él no lo permitió pero lo mandó para su casa es un hombre altamente serio y el único político que fuera del gobierno fuera del gobierno ha mantenido una estructura política imbatible lo primero que es ay 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 él tiene que estar suficientemente preparado para venir a esta tribunita él viene lo vamos a esperar tiene que estar preparado para él él viene él viene por dos razones ay tres razones él viene porque él cree ay él cree en la localidad él cree en eso ¿qué cree qué? en la localidad en Jaina en la localidad porque él cree él dice que los canales locales deben subir y crecer ¿verdad? lo vamos a esperar aquí cree en este municipio porque él fue administrador de la refinería yo lo recuerdo ¿eh? yo recuerdo nosotros lo estamos esperando y él y él es responsable de ese estado y esa cosa entonces tiene un gran agradecimiento por Jaina y por eso él vendrá aquí a este canal en su programa opinión encontrada que venga que venga nosotros lo esperamos con los brazos antes de terminar quisiéramos que me permitan saludar a dos a una pareja de esposo que es muy amante con este espacio nos sigue de forma permanente a Pamela Gómez de Nuley y a Juan Pérez Mateo gracias por estar ahí como como estos dos Jaina que está con opiniones encontradas le damos las gracias al compañero Navarro al compañero si me permite felicitar un un regidor que cumplió el año viernes vamos a felicitar por aquí al regidor Leandri Varga Cueva cumplió el año viernes 23 y quería poner el programa para felicitarlo y con permiso al licenciado yo quiero llevar y enviar un saludo a una persona que merece todo mi respeto y que estimo mucho y que es presidente de una entidad a la que yo pertenezco se llama licenciado Juan Francisco Rudecindo Leiva y conjuntamente con eso pues envío un saludo masivo fraternal y sincero a todos y cada uno de los que componen la plataforma de la hermandad ferrocarrilera mi respeto para él oiga señores entonces no como decíamos en principio hay lealtad entre la gente de Jaina no es como decían que había luchas que había intereses que provocaban problemas hay lealtad porque mire aquí estos mensajes esta esta despedida que estamos dando en este programa hoy y dándole las gracias a esas personas por ser de Jaina yo soy jainero también y me alegro mucho con tener amigos jaineros como los que estamos sentados aquí porque vamos para adelante el politólogo Miguel Ángel González una persona que trabajó para la campaña del presidente Luis Rodolfo Abinadel Corona estará con nosotros el próximo viernes Dios mediante en una próxima entrega también el politólogo es además jefe de proyectos especiales del ministerio de deporte va a estar con nosotros así que en los próximos días también estará en vivo aquí el doctor Félix Antonio Cruz y ya en el día de hoy estuvimos reunidos con él y nos aseguró que en los próximos días estará aquí en Opiniones Encontradas para nosotros y eso ha sido bueno para nosotros ha sido un alto placer señores poder llevarle a todos ustedes esperamos que este programa haya sido del gusto de todos ustedes hasta la próxima gracias